Bueno, primero gracias. Segundo, sí, bronca por eso, porque hicimos un buen partido. Creo que le jugamos de igual a igual a un equipo que está jugando copa y con casi todos los titulares. No nos alcanza, no nos ayudan tampoco y no queremos ayuda, queremos que nos cobren bien. Porque si miramos la jugada, recién la miramos 10 veces. Increíble, el FAU que cobra. Entonces, a nosotros nos echan, ¿eh? Ahí yo no los veo. Me gustaría que nos esté dirigiendo ahora. En el próximo partido. Porque la verdad fue lamentable. Todo el trámite del partido cobró para ellos. En el segundo gol hubo un FAU a Sebastián Hernández. Una patada, lo tocan en el gemelo, se llevan la pelota y de ahí viene el gol de Cambindo. Así que, bueno, que revisen. Porque cuesta, cuesta muchísimo. Nosotros nos cuesta muchísimo. Somos Huila y estamos jugando contra Medellín. Entonces, que se dejen de joder. Es increíble el FAU que le cobra en alarma. Es increíble. No lo puedo creer. No lo puedo creer. No lo puedo creer.